hola a todos esta es la segunda parte del vídeo anterior donde yo era prácticamente inmortal y si la persona gallina bueno no es gallina solamente le llamo así por la foto de su perfil espero que tenga un maravilloso día y que cuando vea su cuenta tenga más de 7 millones de subs todos aprecian a las personas que se suscriben a mi canal porque esa fue una buena persona, una persona querida de corazón bueno como dice esta es la segunda parte de inmortal y así prácticamente nos pasaremos de inmortal se supera como como bueno aquí seguimos chicos descubrí que yo dejo algunos años cuando pierdo cuando no tengo esto y tengo un templo osea solamente dos maneras de que yo me pueda morir por hambre y por un barraquil bueno vamos a ver que tiene de loot jaja fue perfecto chicos tengo oh my god nunca me había tocado este loot oh what es el mejor loot que me ha tocado oh no what respiro respiro sin toda su suerte marina no me preocupo no me ha tocado un tenece pero me voy a hacer un pico de diamantito aprovechando que ya tengo para hacer un pico hago esto y esto saco mi mesa y craftear pico ahora solo tengo que poner una cubeta con agua y de ahi sacare y de ahi podre sacar obsiana pero tambien ocuparia un lago lo cual esta difícil de encontrar bueno de encontrar si no oyeron es encontrar bueno no esta tan dificil de encontrarlos ay no nuevo vamos a ver una idea tonta que no creo que sea tan tonta para ustedes que es usar madera para poder no no creo que ya no será necesario la madera bueno vamos a ver y se preguntaron por que no usas el pico de diamante no lo quiero desgastar 6 7 8 lo que ocupo no es por ahí a ver por ahí ah no esto va bien esta bien esta bien y pongo a cocinar esto y tengo hierro bastante bien para poder alimentarme un momento para que demonios tengo manzana de oro bueno de hecho me sirven como alimento puedo sacar más carbón por si lo necesito yo soy un excedido con el carbón pero al parecer en nuestros videos no no estoy tan excedido no sé por qué a ver vamos a ver cuánto bueno perfecto bueno me lo llevo no sé para qué cubeta listo y tengo una dura no bueno de por si me lo ocupo me llevo esto no sé para qué pero no sé si me lo llevo y picando madera perfecto ahora voy a hacerme dos cubetas no no solamente voy a ocupar esto para por si me encuentro la cosa de lava bueno aquí ya hay agua está bien no jodas creeper tengo que tocar esto lamentablemente bueno será rápido y listo y listo no por el jolote me lo tengo que llevar no por si bueno aquí me lo llevo aunque tuviera agua pues no 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 Creo que mejor voy a así. Yo ojalá pudiera nadar. No, sí se atreve, pero mejor no. Para no perder tiempo. Y si ustedes no saben lo que pensaba, yo era en ir a buscar diamantes, pero ya que también me pico, ya es suficiente. Ya que como saben ser inmortal. Así que para qué voy a ocupar pico, bueno una espada, bueno la podría usar para derrotar más fácil el dragón. Pero me da. Un momento. Quiero ver si me pasa algo. Cuando me cae arena. Que no he probado con eso. Vamos a ver. No sé si yo voy a ser inmortal. ¿Qué es esto? Wow, tengo un pico de netherite. Una hecha de netherite. Un palo de netherite. Ok, listo, vámonos aquí. Que ya me había perezo estar ahí dentro. Bueno, ahora sí vamos a buscar un lugar. Ahora lo puedo buscar lava. ¿Por qué es feo? ¿Por qué sí? Vamos a ver. Ah. Por Dios, ¿qué es eso? Bueno, voy a hacer un corte para buscar algo de lava. Bueno, chicos. Ah, bueno. Lo siento si hice esto. Es que como no encontré a ningún lago de lava. Decidí hacer el mío. No quedó todo bien, pero bueno. Este, vamos a ver. Y saqué una chileta. Un canita porque... Todo no jodas. Bueno, listo. Nom, 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 nom. Bueno, listo. No sé si esto vaya a ser suficiente. Vamos a ver. Chica, 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 laca. Chica, chica, laca. Picando, picando aquí. Y perfecto. Bueno, nada más tengo aquí. Y se preguntarán para qué el bloque de piedra. Bueno, para qué. Para que no se me queme la obsidiana. Ok. Ok, no sé qué. No sé si voy a hacer suficiente. Espero que sí. Llevo cuatro. O sea, en qué hubiera hecho. Convertir todo en lava. Y digo, en obsidiana. No. 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 No, me di cuento. Bueno, creo que con esto que tengo aquí abajo Sí me va a servir Pero me toquemos Pero yo no sé Pero digo que sí me va a servir Bueno, digo, digo No sé, no voy a sacar Hay uno alrededor de 14 No sé cuánto tiempo estoy grabando Cuando vayamos al Nether Bueno, para no ser esto tan difícil voy a hacer esto Bueno chicos, listo Nos vamos Bueno chicos Hemos respondido aquí No sé si sea buen lugar No No hay buen lugar Lo que busco es el lugar azul Me caigo a la lava Bueno Chicos, hasta aquí dejo el video ¿Por qué? Porque yo no sé cómo sale Bueno Chao 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 Chao